Que onda chavos, continuamos con el episodio 3 de la sección diseña como experto si aún no has visto los dos episodios anteriores, aquí te dejo el vínculo hoy toca el turno a la pieza del Modelmania 2002 esta se pone interesante, vamos a verlo principalmente creo que la bronca con este en particular son los ángulos de salida, porque ya si nos ponemos a revisar aquí la pieza vamos a ver que bueno, que tiene lo que es este ancho tiene aquí lo que es este ángulo de salida acá se ve mejor, acá tiene estos ángulos de 7 grados aquí, aquí tiene, esos ángulos vienen acá en estas caras, en este de aquí y luego aparte ponen lo que es esta equidistancia de 7 y esa equidistancia de 7 la miden desde aquí y esto, pues es una cara que va inclinada, va con una inclinación a 15 grados y luego hacer la proyección, pues no, no está tan sencillo luego hacer este corte de aquí esto, para que quede con esta cara cilíndrica así y demás así, con este espesor y demás la verdad sí, sí es un verdadero reto así tiene su chiste entonces bueno, vamos a hacerla como a mí se me ocurriría trabajarla de la manera más sencilla posible entonces lo primero que alcanzamos a destacar de esta pieza es que la pieza es simétrica tiene a partir de lo que es este ángulo de salida o esta línea de partición que también le llaman es simétrica hacia arriba y abajo entonces pues voy a trabajar con una mitad y luego ya pues voy a hacer la simetría para tener la pieza completa entonces vamos a hacerlo entonces dijimos, vamos a trabajar con la mitad ahorita se me ocurre empezar con lo que es este perfil entonces voy a hacer primero este perfil ahí va, entonces un plano planta voy a hacer un croquis en este croquis voy a poner una línea constructiva más o menos algo así voy a poner otra línea constructiva de una vez algo por allí esta nos va a servir como referencia para marcar el eje de este cilindro porque pone la distancia de 100 entre ejes aquí no, no aplica entre centros por decirlo así porque este círculo es perpendicular a este otro a este de aquí entonces no lo podemos poner así directamente a distancia entre centros tenemos que marcar ejes entonces bueno, esto me va a servir como eje bueno, vamos a poner voy a hacer aquí lo que es este ups, aquí todavía no voy a hacer primero una línea que venga aquí de esta línea otra línea por acá y luego voy a hacer este arco aquí, ya que tengo este arco voy a asegurarme que este arco quede con el origen o bueno, que el centro del arco quede con el origen esto me va a ayudar para dos cosas para que al hacer la simetría de todo esto este arco se haga completo ya quede centrado con el origen y no quede de una forma así rara como de corazón o como puntiagudo y pues también para que en el origen quede el centro de este arco que tengo aquí entonces bueno, ahorita esta la hice un poquito más larga para poder seleccionar todo esto y decirle que haga la simetría de entidades ya que tengo la simetría pues voy a agregar de una vez lo que es este circulito y para empezar a darle las medidas que es este de aquí entonces viene lo que es la cota este es un diámetro de 15 tengo también lo que es esta de 70 tengo también la distancia aquí se ve donde está acá tengo la distancia de 7 desde aquí hasta la orilla que es de aquí para acá una distancia de 7 milímetros ¿qué más tengo? tengo la distancia entre este origen y este que habíamos dicho que era el eje esto va a ser una distancia de 100 tengo también lo que es el diámetro de este de 70 o sea el radio va a ser de 35 y tengo también esta separación de 7 eso quiere decir que esta medida de 70 a partir de este eje va a estar el radio de 35 más 7 va a estar a 42 entonces va a ser la cota entre este y este de 42 entonces con eso ya está ahora ya que tengo este lo voy a extruir lo voy a extruir no más hacia arriba y esto lo voy a extruir es decir no lo voy a extruir plano medio y demás acuérdense que dijimos que vamos a trabajar no más con la mitad y al final voy a hacer la simetría ahora la altura de la extrusión le voy a dar lo que es este mismo ancho de 42 que es de este radio más este cachito es decir 42 aquí no hace falta que le dé más de esto como quiera pues bueno ahorita se va a arreglar pero bueno la altura le voy a dar de 42 ahí está entonces ahí ya tengo lo que es un perfil se ve medio raro ahorita voy a ir agarrando forma no se preocupe ahora en este plano alzado voy a hacer otro perfil para este perfil voy a hacer más o menos pues esta mitad de lo que es esto de aquí pero sin el ángulo ese ángulo lo vamos a agregar después entonces este perfil lo voy a hacer así de aquí para acá viene esto luego viene aquí un arco tangente que llega hasta acá hasta esta esquina y pues bueno una línea hasta acá ahora este arco pues bueno sabemos que es tangente con esto no bueno que este centro mejor dicho viene aquí vamos a decirle coincidente voy a hacer de una vez lo que es este círculo de aquí de adentro y pues bueno vamos a ponerle algunas medidas por ejemplo vamos a poner la medida de este diámetro que sabemos que es de 70 vamos a poner la medida entre este y este que sabemos que es de 7 y también vamos a poner el ángulo que viene aquí señalado de 15 grados entre esta y esta 15 grados entonces ahorita bueno tengo un montón de áreas tengo el área que queda aquí entre este círculo y la línea entre este círculo y la línea tengo el área de acá entonces para no tener tantas áreas voy a recortar entidades voy a recortar estos cachitos para que me quede el área nomás de lo que necesito extruir ahora sí este le voy a decir que lo extruya con la condición de plano medio le voy a decir que lo extruya pues los 70 que era el ancho de acá estos 70 nomás aquí es muy importante que le quite la opción de fusionar resultado vamos a hacer algo de magia le voy a quitar esto de fusionar resultado lo voy a dar a aceptar entonces vemos que tengo dos sólidos que se están cruzando entre sí lo que es este sólido de aquí y este sólido de acá entonces lo que voy a hacer o la magia es que voy a utilizar un comando que se llama combinar sólidos este viene aquí en insertar operaciones y viene por acá combinar esta operación de combinar me permite tomar el volumen común de estos sólidos es decir lo que choca entre ellos o la colisión si lo quieren ver una vista preliminar pues ahí nos damos una idea que ya queda pues la pieza más o menos como la queremos le voy a dar a aceptar ya para que tenga el resultado y pues al final ya tenemos lo que es la pieza así como la buscamos entonces bueno esto lo hice con la intención nomás de mostrar la herramienta de combinar realmente lo pude haber hecho con un corte desde esta figura pero bueno quería mostrar esta herramienta de combinar entonces bueno ya que tengo esta herramienta de combinar pues ya tengo la mayor parte ahora lo que sigue es que necesito agregar el ángulo de salida en estas caras es decir las caras de afuera estas porque esta equidistancia de 7 la están midiendo a partir de esta resultante ya una vez que se hizo el ángulo entonces necesito agregar primero ese ángulo entonces ese ángulo de salida lo voy a agregar con el comando como tal de ángulo de salida voy a tomar la opción de plano neutro bueno estoy en el modo manual plano neutro el ángulo de salida ya vimos que es de 7 grados aquí viene 7 grados entonces el ángulo de salida es 7 grados el plano neutro voy a tomar el plano planta este de aquí y las caras en las que se va a aplicar el ángulo va a ser esta cara de aquí esta cara de aquí esta de acá y esta de acá muy importante tener cuidado hacia donde apunta esta flechita que es esta dirección del plano neutro esta flechita indica hacia donde se va a agregar el ángulo por decirlo de alguna manera si apunta hacia arriba el ángulo se va a hacer hacia adentro si apunta hacia abajo se va a hacer por fuera entonces ahorita tenemos que tener cuidado que apunta hacia arriba ya que lo voy a aceptar vemos como se hizo el ángulo a lo mejor no se nota mucho viéndolo desde arriba el atajo es control 5 viéndolo desde arriba ya vemos como se muestra ya lo que es este ángulo que necesitábamos ahora lo que sigue es un poco de ayuda ahí les va yo lo que necesito es hacer un corte pues que obviamente quite lo que es esto de aquí pero que vaya con la forma del cilindro vaya pues también con esta distancia de 14 con este espesor bueno de 7 desde el centro y demás entonces aquí me voy a apoyar con lo que es una superficie ahí les va ahorita bueno ya activé lo que es la pestaña superficies esto se hace dando clic derecho en cualquiera de las pestañas y activamos lo que es la parte de superficies entonces esta superficie la voy a utilizar nomás como una referencia ahí les va voy a seleccionar el comando equidistanciar superficie le voy a decir que la equidistancia va a ser de 7 milímetros y las caras que voy aquí distanciar van a ser esta de aquí y esta de aquí obviamente no va a estar por fuera le voy a picar aquí a las flechitas para que se haga por dentro le voy a dar a aceptar queda algo así a lo mejor ahorita no se ve muy bien dejen oculto tantito lo que es este sólido para que se vea como quedó la superficie queda lo que es esta superficie esta superficie me va a servir como referencia para hacer el corte hasta aquí y hasta aquí o sea que se haga ya tomando lo que es esta forma entonces ahí les da ahora si en plano planta voy a hacer el otro croquis control 8 aquí voy a hacer alguna serie de equidistancias voy a hacer la equidistancia con el espesor de 7 voy a anclar este tantito para que no se quite la equidistancia quiero hacer la equidistancia de esta arista hacia adentro quiero hacer la equidistancia de esta hacia afuera un atajo que a mi me gusta utilizar es darle click a la arista que se va a equidistanciar y en vez de darle aquí en invertir dirección para que se haga un lado del otro nomás dando click del lado del que se tiene que poner pues ya se hace automáticamente de ese lado entonces bueno ya tengo lo que son esas equidistancias también pues de una vez le voy a decir que esto lo convierta para tener también esta línea de acá entonces ahora si ya que tengo esto voy a empezar a bueno esto las voy a extender un poquito las voy a extender nomás para recortarlas más fácilmente al final lo que necesito es recortar todo esto entonces con recorte inteligente voy a recortar todo esto de aquí y también esto de acá ahí está entonces al final me queda nomás esta figura que es esto de aquí esto que se va a cortar entonces ahí les va la magia si recuerdan este yo lo hice en el plano planta le voy a decir aquí en extruir corte que la extrusión no se haga desde el plano planta sino que se haga desde una equidistancia y este equidistancia la voy a poner por encima del plano planta entonces aquí le podemos poner pues la distancia que queramos realmente pues es lo de menos el chiste es nomás que esté por arriba de lo que es la pieza ahorita bueno lo voy a dejar de 50 porque pues nomás me gustó el valor de 50 y sé que está más arriba de la pieza ahora en la dirección 1 le voy a cambiar la opción a la que dice hasta la superficie si ya han utilizado esta opción hasta la superficie a lo mejor habrán notado que cuando la seleccionan y dan clic en alguna cara de algún sólido te seleccionan nomás una cara entonces te selecciona o esta cara o esta cara o la de aquí o la de allá pero ahorita como yo ya hice lo de convertir o más bien equidistanciar superficie ya tengo esta superficie bueno esta arista azulita la de la superficie como ya tengo esa superficie de allí puedo seleccionar la superficie completa que son las dos caras es decir la cara plana y la cara cilíndrica lo voy a seleccionar de aquí del árbol entonces como está seleccionando la superficie completa no me deja seleccionar hasta la superficie bueno quien sabe porque no me deja seleccionarla desde aquí bueno ni modo la voy a seleccionar acá entonces bueno ya dándole clic a la superficie aquí vemos como ya el corte se está haciendo a partir de esta altura que fue la equidistancia de 50 se empezó a hacer desde aquí arriba y se va a hacer el corte hasta llegar a esta superficie que esta superficie se hizo con la equidistancia de 7 aquí le voy a dar a aceptar y ya vemos como se hace el corte tal cual como lo necesitamos aquí como se ve aquí en la figura esta superficie la voy a ocultar ya para que no se vea y ahí está pues ahí ya tenemos lo que es casi la mitad de la pieza digo casi porque todavía me falta el ángulo de salida en estas caras de adentro aquí este ángulo de salida lo tengo que agregar con otra operación lamentablemente no lo puedo agregar desde la misma necesito hacer una independiente entonces voy a agregar el ángulo de salida no más que aquí voy a cambiar la opción para que en vez de plano neutro sea la opción que se llama línea de partición esta opción de línea de partición lo que hace es que agrega el ángulo a partir de estas aristas es decir esta las toma como pivote por decirlo así o como no sé punto de apoyo si lo quieren ver lo hago así porque me interesa que se mantenga esta medida de 7 que viene marcada aquí 7 y me interesa que se mantenga esta medida de 7 que fue la que yo puse porque si selecciono lo de plano neutro se va a hacer el ángulo a partir de la pues ya sea del plano este entonces estas se van a terminar haciendo más chiquitas bueno es un relajo total háganme caso entonces el plano como quiera el plano de referencia si va a seguir siendo el plano planta porque es el que me determina la dirección del desmoldeo si lo quieren ver así bueno como quiera si es el plano planta pero aquí en las en las opciones ya en vez de seleccionar las caras voy a seleccionar estas aristas este de aquí este de aquí y este de acá nomás hay que tener cuidado que las flechitas se apunten hacia abajo es decir a la cara que se va a inclinar porque si apuntan luego hacia afuera pues la que va a tratar de inclinar va a ser esta y no se va a poder hacer tan fácilmente va a ser un caos entonces bueno las que me interesan nomás son esas tres de nuevo tener cuidado que la flechita esté apuntando hacia arriba para que se hagan hacia la parte de dentro y no hacia afuera entonces aquí viendo las de arriba ya nomás la voy a dar a aceptar y vamos a ver como queda el ángulo de salida y en estas tres caras ahí está y el ángulo de salida se agregó a partir de estas aristas como punto de apoyo como pivote entonces ya con eso tengo pues la mitad de la pieza ahora sí con los ángulos de salida y con todo lo que se necesita ya lo único que voy a hacer es que voy a generar la opción o perdón la operación de aquí está la simetría para que me haga la simetría a partir del plano planta no se crean aquí la voy a cambiar tantito en vez de ponerle plano planta cuando tengo lo que es la simetría de toda la pieza completa es decir necesito hacer el mirror de todo esto conviene más seleccionar una cara de la pieza esto por si de repente se mueve la cara se cambió el plano la altura a la que se hace el croquis o lo que sea que se actualice bien lo que es la simetría es decir que no se haga a partir del plano y si luego la cara no está con referencia al plano pues ya valió entonces que se haga a partir de aquí le voy a cambiar las opciones para no ir haciéndose operación por operación sino que agarre de una vez lo que es todo el sólido y va a ser todo este sólido y aquí también es muy importante dejar activa la opción de fusionar sólidos para que una vez que le da a aceptar ya quede el sólido como debe de ser ya lo único que me falta pues son estos redondeos que son redondeos de 3 milímetros en la parte de afuera y de adentro entonces aquí me voy a ir a redondeos de 3 milímetros ya no más las aristas para seleccionar no sé si ustedes sabían que a la hora de hacer redondeos pueden seleccionar aristas como esta pueden seleccionar caras como esta o pueden seleccionar operaciones por ejemplo puedo seleccionar esta operación de corte y ya me agarra todas las aristas que se formaron en ese corte y bueno y de hecho también me agregó algunas aristas adicionales me agregó también estas de acá afuera lo malo es que no me agrega las de acá abajo y no me las va a poder agregar se las tengo que agregar de forma manual a la parte entonces voy a seleccionar lo que es esta cara voy a seleccionar lo que es las otras aristas adicionales de aquí es decir bueno voy a seleccionar las caras también esta cara también esta cara para no andar ahí peleándome con las aristas son esas dos caras y creo que ya son todas ahí vamos a darle a aceptar a ver como queda y bueno creo que ahí se ve bien se ve bonito acá también pues sí ya quedó entonces ya con eso termino lo que es esta pieza espero que les haya gustado que hayan aprendido algunas cuantas cosas nuevas algunas operaciones nuevas también el modelado híbrido que le llaman que es cuando empiezan a mezclar superficies con sólidos ya más adelante en algún futuro probablemente ya empiece a hacer tutoriales específicos de cómo trabajar con superficies bueno no probablemente es un hecho que lo voy a hacer pero pues espérenme déjenme paciencia voy poco a poquito entonces bueno si te gustó pues regálame un like también pues si no te has suscrito todavía a mi canal pues no sé qué estás esperando suscríbete para que vayas aprendiendo un montón de cosas nuevas que te voy a ir enseñando también me puedes seguir en demás redes sociales en todas estoy como ADN no me busquen con mi nombre de Adán Isais porque no me van a encontrar así busquenme como ADN que es mi apodo mi pseudónimo mi nombre artístico ADN Isais y pues ahí ya me encuentran en todos lados entonces pues suscríbanse denle like compartan y todo ese show acuérdense todo lo que dicen todos los youtubers entonces bueno los espero para el próximo episodio el episodio 4 que ya sería el Modelmania del año 2003 entonces pues ahí nos estamos viendo buen día ¿Qué pasa?